Buenas gente, aquí estamos para explicar una de las builds que tiene actualmente el médico brujo de EPS. Es una de las builds más potentes que tiene el médico brujo y yo la llamo la build de los ositos amorosos. La build de los ositos amorosos es una build que se basa en la habilidad zombie suicida con la runa osos zombies y el set del colmillo infernal o como dicen en mi clan el set del colmillo partido. El vídeo va a ir estructurado más o menos en ciertas partes. La primera parte va a ser referente a la equipación que necesitamos tener. Aquí os explicaré un poquito en qué consisten los bonus de piezas del colmillo infernal, veremos un poquito las stats que tenemos que intentar buscar dentro de las piezas del colmillo infernal. Una vez que veamos esto hablaremos de alguna variante que podemos utilizar, de forma de si vamos a ser los main DPS de una party o si vamos a hacer un poquito más un rol de apoyo o de buffer de la gente con la que vamos. Una vez eso veremos las habilidades, explicaremos qué habilidades tenemos, qué habilidades no tenemos, explicaremos a ver qué es y lo que debemos llevar dentro del cubo de canai o lo que tenemos que intentar tener en el cubo de canai, qué variantes podemos tener y bueno, pues oye, espero que os sea de utilidad porque realmente es una build que es espectacular. Vamos a dejar ya de bailar, vamos a ponernos serios, esta build como hemos dicho, se basa en el set del colmillo infernal, necesitaremos las seis piezas del colmillo infernal, estos son máscara, hombreras, guantes, peto, pantalones y botas, eso es lo que tenemos que buscar en un principio, si en este set no podremos hacer nada, una vez que tengamos el set del colmillo infernal, deberemos buscar también esta arma que luego explicaremos un poquito de qué va, mojo, joyería y los brazales, vamos a ir paso a paso. Bien, dentro del set del colmillo infernal tendremos que buscar en la máscara, yo tengo, yo recomiendo inteligencia, vitalidad y probabilidad de golpe crítico, si vais sobrados de vitalidad, aquí es más que recomendable sustituir la vitalidad por el daño del zombie suicida, nos podemos meter un 15% de daño de habilidad de zombie suicida, es una habilidad que vamos a utilizar mucho, que es muy 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 potente y que nos va a venir muy bien esa extra de daño, vosotros sois los que tenéis que valorar, a ver si sois capaces de balancear un poquito con la leyenda, quizás os pueda llegar a compensar. Vale, hombreras, aquí pocas dudas, inteligencia, vitalidad, yo recomiendo tiempos de reutilización de todas las habilidades para poder spamear continuamente el muro de la muerte y un 15% de daño de muro de muerte, que va a ser probablemente nuestra fuente de daño sostenido más potente que tenemos con mucha diferencia, entonces nos conviene tenerla lo más bufada posible. Guantes no tiene mucho misterio, inteligencia, vitalidad, daño de golpe crítico y probabilidad de golpe crítico, esto no tiene mucho misterio, peto, inteligencia, vitalidad, de nuevo vamos a intentar bufar la habilidad de muro de muerte con un 15%, los pantalones será nuestra pieza probablemente más defensiva, donde tengamos inteligencia, vitalidad y armadura, y en las botas, pues inteligencia, vitalidad, armadura y daño de habilidad de zombie suicida, es decir, el objetivo es como mínimo ir con 30% de habilidad para cada uno, intentando llegar al 45%, yo recomiendo más que de zombie suicida, de muro de la muerte, sumando el 15% que podemos tener en el mojo, pero bueno, ya veremos que no es especialmente fácil de obtener, ¿vale? Cosas que más, que aparte que tendríamos que intentar buscar, ¿vale? Es maximizar todo lo posible en el radio de recogida, luego veremos que el radio de recogida en esta build tiene una importancia bastante grande por la sinergia con las pasivas que tiene, ¿vale? Esa sinergia nos va a dar una fuente de mana enorme, nos va a reducir los tiempos de cooldown una barbaridad, e incluso si podemos jugar con el amuleto infernal nos va a dar un pico de daño bastante importante, ¿vale? Bueno, luego veremos todo eso, no os preocupéis, en el momento ya hemos visto lo que es el oje, bueno, el gear del set que tenemos, aparte de esto, tenemos los brazales de Geram, estos son innegociables también en la build, con daño a fuego, puesto que nuestra fuente que hemos dicho de sostenida es muro de los muertos con la runa de fuego, ¿vale? ¿Y por qué utilizamos los brazales de Geram? Bueno, evidentemente los utilizamos porque necesitamos el afijo que tiene el especial, ¿no? Que nos da hasta un 100% de daño en nuestra habilidad de muro de muerte, vamos, o sea, es una auténtica barbaridad el daño que nos puede proporcionar esta pieza, así que es completamente innegociable, ¿vale? Después de esto, bueno, en los cinturones podemos funcionar o bien con un hora bruja, o bien con un cinturón de trascendencia, yo en este caso llevo un hora bruja, ¿por qué? Porque en el amuleto de fuego infernal tengo la pasiva de fetiche guardaespaldas, por lo tanto yo los fetiches ya los saco en base al amuleto de fuego infernal. Si sois de SC, probablemente ni siquiera necesitéis llevar fetiches, a mí me viene muy bien porque me tanquean bastante bien, lo cual hace que, bueno, que sea bastante menos arriesgada esta build, ¿no? Porque, bueno, al final cuando estás spammeando los osos, como sabéis, no puedes estar a mucha distancia, ¿no? Para que hagan el daño que tienen que hacer, por lo tanto a mí los fetiches no funcionan en una especie de muro de carne, ¿no? Que me va a reducir el daño, pero, bueno, a lo mejor vosotros no lo necesitáis y podéis utilizar el hora bruja sin necesidad de los fetiches. Bueno, yo juego incondicional, a mí morir me hace bastante pupita, así que, bueno, pues, mis dos recomendaciones para incondicional es cinturón de trascendencia o hora bruja, dependiendo si queremos primar un poquito la supervivencia o queremos primar el daño, ¿vale? Dentro de la joyería tenemos foco y sujeción, aquí hay pocas cosas que discutir, foco lo vamos a activar con nuestra habilidad primaria, que va a ser una fuente también, ¿sabes?, de regeneración de mana, y con las posibilidades de daño, pues, evidentemente vamos a activar el otro buffo de 50%, que es que es una de las bases o de los pilares que tiene la build, ¿no? O sea, tened en cuenta que vamos a tener el daño de la build, más el daño del buffo, más el daño del set, que ahora veremos a ver qué hace exactamente el set del colmillo, etc, etc, ¿no? Y, bueno, como amuleto, pues, yo siempre recomiendo el amuleto de fuego infernal con el médico brujo, el médico brujo, sabéis que es un personaje que tiene un montón de pasivas bastante buenas, con el nuevo rework de pasivas que hemos tenido, tiene incluso más pasivas útiles, ¿no?, de las que podemos tirar, así que un amuleto de fuego infernal nos va a permitir, pues, meter festín truculento, nos va a permitir meter o rasgar el velo, nos va a permitir meter esta de fetiche si es lo que necesitamos y cambiar la pieza por un hora bruja, etc, etc. Es decir, yo es una pieza que no, bien es cierto que no es básica, es decir, Julia, por ejemplo, os puede funcionar muy bien, pero yo la recomiendo bastante, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar al arma y el offhand, que son otras de los pilares básicos de la build, en el arma tenemos el eburno de Goliath, esta es una arma que es absolutamente fundamental en la build porque nos reduce hasta un 50% el coste de la habilidad Zumbes Incida, que va a ser una de las fuentes principales de daño nuestro, y aparte nos buffa hasta un 80% el daño que puede hacer, como veis es una auténtica barbaridad este arma ahora mismo, es un arma que probablemente todos hemos quemado más de 50 y más de 100 veces, y ahora resulta que es un arma prácticamente top, o sea que tiene narices la cosa, ¿no? Y en el offhand yo recomiendo el mojo del ser del abismo, ¿vale? He visto que hay algunos, o alguna gente que, bueno, quiere llevar algún otro mojo, pero yo creo que el mejor que hay es el ser del abismo, por el radio, o sea, por el radio de recogida que nos aumenta, ¿no? Si ya de por sí tenemos un buen radio de recogida por piezas, además este 20, los 20 metros de recogida de oro y esferas de salud, va a tener una sinergia brutal, como luego veremos con la danza de la muerte, con la armonización de los pantanos, en fin, nos va a ayudar muchísimo, aparte de tener un daño sostenido, en la regeneración de mana, en la regeneración de cooldowns, etc, etc, eso es una cosa bastante importante, ¿no? Como stats que necesitamos aquí, yo no lo tengo perfecto, ojalá lo pudiese tener perfecto, lo suyo es, bueno, pues daño, inteligencia, vitalidad, crítico y habilidad, un 15% de muro de la muerte o de zombie suicida, yo, y aparte, por supuesto que fuese ancestral, pero bueno, yo de momento es la pieza que más me está costando sacar de la build, poco a poco, ya llegará, ¿no? Ya eso está cada ala que la tengo ahí bastante bien amaestradilla. Bueno, yo no sé si conocéis todo, supongo que sí conoceréis, ¿vale? El set del colmillo infernal, pero por si acaso vamos a explicar un poquito y así entendemos de dónde viene el daño de la build. El daño de la build, bueno, como hemos visto, tiene diferentes formas, bueno, ya hemos visto los brazales, hemos visto que también la lanza nos da bastante daño, pero el daño de la build también depende mucho del gear que tengamos aquí y en el Q, ¿no? Dentro del set del colmillo, ¿vale? Si os fijáis, pues tenemos un set de 6 piezas, tiene todos los set de 6 piezas bonificaciones 2, 4 y 6, ¿vale? Si lo vamos leyendo, ¿no? La bonificación de dos piezas es que los enemigos golpeados por tus habilidades primarias, un V de ácido, un Zaylor de Fuego, pero sobre todo lo que nos interesa en este caso, que es zombie suicida y muro de la muerte, sufren una necrosis, ¿vale? Quedan ralentizados, sufren un 1500% de daño de arma cada segundo y además reciben un 20% más de daño de todas las fuentes durante 10 segundos. Como veis, esto es un buffo de daño tremendo que les vamos a meter a cada uno de los mobs con los que nos crucemos, le vamos a meter una necrosis tremenda, los vamos a dejar prácticamente inútiles porque se van a montar, la ralentización funciona bastante, bastante bien y además le vamos a meter un extra de daño del 20%, lo cual es una auténtica barbaridad para ti y para toda la party, ¿no? Bien. La bonificación de cuatro piezas es la que realmente, con la sinergia que vamos a tener del ser del abismo, con la aspasiva, es la que nos va a dar una buena dureza, ¿no? Nos dice que tras aplicar la necrosis que hablábamos en la bonificación de dos piezas, vamos a sufrir un 50% de daño reducido durante 10 segundos, lo cual significa que vamos a estar prácticamente toda la party entera con una reducción de daño de 50%. Podéis imaginar que esto convierte a este bicho prácticamente en una jodida roca, ¿no? Es una maravilla. Normalmente los médicos brujos siempre hemos sido bastante de papel, si hemos jugado a los darderos y tal, siempre tenemos que andar con bastante ojo, al menos en HC para no palmar, y aquí pues es una roca que nos permite estar prácticamente comiéndole los huevos al mob, ¿no? Como se suele decir. Y, bueno, la bonificación de seis piezas, que es otra de las fuentes principales o meigno de nuestro daño, dice que después de lanzar Muro de la Muerte, o, bueno, aparte de otras habilidades, Zombie Suicida, ¿no? Aumenta un 900% más el daño durante 15 segundos, ¿vale? Es decir, vamos a lanzarles el Muro de la Muerte y a partir de ahí, cuando le metamos otra vez Muro de la Muerte o cuando le metamos el Zombie Suicida, cuando le metamos Pirañas, le vamos a meter un 900% más de daño porque nosotros lo baremos, ¿no? O sea, podéis imaginar el estacazo enorme que les vamos a pegar. ¿Vale? Con esto, más o menos, podemos ya definir un conjunto de ataques bien ordenados, ¿no? Primeramente llegaremos, lanzaremos las Pirañas, o, bueno, los tendremos ahí buzados y atontados con esta de las Pirañas. Después de meterle las Pirañas, le haremos el Muro de la Muerte, ya tenemos un 900% más de daño de arma, más toda la Necrosis, más el Rufo de daños, y después iremos aquí a quemar con nuestros Osos, que como veis, ¿vale? Podemos espalcarlos casi sin las manas. ¿Vale? Ese es el orden, recordad. Pirañas, Muro de la Muerte, Osos Zombies y Entremeñas, lanzando nuestras Arañas Necróticas para que nos vayan devolviendo mana. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, como variantes o posibles variantes que podéis tener en el Gear, yo os recomiendo que si no tenéis un Amuleto de Fuego Infernal, podéis tratar de usar un Relicario de Rondar, porque os va a dar un extra de Radio de Recogida que os va a venir francamente bien. ¿Vale? Muy bien. Las gemas, bueno, si estáis en Season, no tiene duda, ¿vale? Yo sustituiría la Molleja, o si necesitáis esto, ¿vale? La Gema de Tosina Eficaz por la nueva Gema que hay, ¿vale? Pero si no, si estáis en normal o no Season, ¿vale? Yo las gemas que recomiendo son la Molleja Salvaje, ¿vale? El Azote de los Apresados y la Gema de Tosina Eficaz. Están bastante bajitas porque acabo de montar la build, pero vamos, para hacer 45 ya con las gemas así en plan mendigo, ya funciona que te cagas, ¿vale? ¿Por qué he elegido esas tres gemas? Bueno, la Molleja es porque con un Monge Healer en la parte prácticamente eres inmortal, te da una regeneración y un escudo brutal, ¿vale? La de los Apresados es porque el 25 ya se activa automáticamente ella, lo cual te mete un tanto por ciento de daño bastante grande, y como vamos a ir, pues casi, casi, casi a melee, la vamos a tener prácticamente activa sobre todos los mobs que estemos atacando, y la de Tosina Eficaz porque, oye, como tenemos un área de ataque tan gigantesco con Muro de la Muerte, vamos a meter un daño de veneno elevado a todos los mobs que haya y además vamos a meter un extra de daño para toda la parte en la que estemos de otro 10%, ¿vale? Yo esas tres gemas son las que recomiendo, bueno, si necesitáis otro tipo de gemas, pues bueno, ¿sabes? Una potenciadora del dolor también puede funcionar bastante bien, os da una velocidad de ataque que a lo mejor os puede ayudar, pero ojito con el maná porque esta es una build que gasta bastante maná a pesar de que con el arma se ve bastante mitigado, ¿vale? Bueno, pasemos a ver las habilidades, en las habilidades de la build, pues como veis no tiene mucha historia, si habéis visto el vídeo de Nube Ácida, esta es prácticamente similar, lo único que cambiamos es el zombie suicida con la runa de esos zombies, pero bueno, vamos a explicarla para los que no hayáis visto el vídeo. La primera, nuestra habilidad primaria va a ser arañas necróticas con la runa de fuego para devolvernos tres puntos de maná cada vez que atacan, ¿vale? Vamos a necesitar mucho maná, vamos a estar continuamente spameando el zombie suicida, por lo tanto necesitamos toda fuente de maná que podamos tener. Probablemente, ¿vale? Si vais en una party grande, a lo mejor podráis sustituir esta, pero corréis el riesgo de quedaros en algún momento sin maná y sin maná no vais a poder pegar nada. Yo te diría que es que la diferencia que vais a tener metiendo a lo mejor ranas incapacitantes o algo así, no es grande, y yo no la quitaría de ninguna manera, ¿vale? O sea, realmente es difícil que os quedéis sin maná por la danza de la muerte y por el cel de arabismo, que vas a estar continuamente recogiendo prácticamente todas las pelotas de vida que haya, pero yo las dejaría aquí. ¿Vale? Como habilidad secundaria, el tornado de pirañas, que hemos dicho, extra de daño, control de masas, en fin, un auténtico bombazo de habilidad. Cosecha de almas, ¿vale? Con estenuación, que nos va a dar una dureza extra que nos va a venir muy bien, aparte del buffo de daño de inteligencia que nos va a dar, ¿vale? Que nos va a ayudar a estar en pie cuando estemos pegando prácticamente a melee. Viaje astral con paseo, bueno, esto es un masjap. Tres segundazos de inmunidad y posibilidad de filtrarte por cualquier sitio. Esto es lo que nos va a mantener en pie en mar de una vez. Zombie suicida, con la runa de los osor zombies. ¿Vale? Poco más que explicar. Daño brutal en un área pequeña, pero en un área, en fin. Buffo de daño de sed, daño extra en armas, daño de habilidad en piezas. Esto va a ser, vais a ver unos tics que se os va a caer de la silla. Y muro de muerte con la runa de fuego, que es una auténtica barbaridad. Entre los muros que tiras tú, la posibilidad de lanzar tres muros que te da el brazalete de Geram. Y lo que haces con la parca que ahora veremos, ¿no? Que la vamos a llevar en el cubo. Vamos a tener prácticamente a todo a la pantalla entera recibiendo tics de daño continuamente. Como pasivas, medium, esta es innegociable sobre todo para los que jugamos en incondicional. Y yo diría que para todo el mundo. Danza de la muerte, otra absoluta y completamente innegociable. Nos va a dar una fuente de maná continua, tiene una sinergia perfecta con el ser del abismo. Nos va a reducir los cooldowns para que estemos spameando lo más rápidamente posible el muro de la muerte. Vamos, una habilidad absoluta y completamente fantástica para nosotros. Y luego, las otras dos, yo llevo armonización de los pantanos. Sencillamente porque me da una dureza que no tiene nombre, ¿no? Si lo leís, nos da 120 puntos de resistencia a todos los elementos, ¿no? Por cada elemento, o sea, por cada mob que tenemos alrededor de 20 metros. Y aparte dice, tu radio de recogida de oro aumenta el alcance de este efecto. Es decir, con los 20 metros que tengamos en el ser del abismo, más lo que podamos tener en las demás piezas, vamos a prácticamente cubrir toda la pantalla, ¿no? Lo cual significa que vamos a tener una dureza absolutamente brutal, ¿vale? Y bueno, como última, pues yo he puesto ritual de confianza debido a que voy a estar pegando bastante, bastante cerca. Y inflejo un 25% más de daño a los enemigos en un radio de 20 metros. Como los osos zombies me obligan a estar en esa radio, pues me voy a estar prácticamente de forma continua beneficiando de este bufo, ¿vale? ¿Cosas que se pueden meter o pasivas que podemos meter? Bueno, pues ya os he dicho que hay bastantes pasivas que podamos meter, ¿no? Podemos meter, rasgar el velo, por si no queremos negociar nuestra... o comprometer nuestras distancias a 20 metros. Pues bueno, y aquí vamos a tener siempre un 20-20 incondicional a costa del maná. Tendremos que tener mucho más cuidado con el maná. Algo que nos va a venir muy bien y que hemos de buscar con el amuleto infernal es el festín truculento. Bueno, bueno, esta habilidad nos va a venir más que bien, ¿no? Nos va a buffar daño, nos va a dar un montón de maná y además tiene una sinergia brutal con el ser del abismo, ¿no? Esta probablemente sea una de las pasivas que a mí más pena me ha dejado... O sea, me ha dado dejar fuera, ¿no? De hecho, en alguna parte he estado intentando cambiarla por ritual de confianza, pero lo cierto es que yo no acabo de ver que me rente. En todo caso, habrá que trabajar en un amuleto infernal que me permita meterla también, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí el tema de las habilidades. En el cubo, ¿vale? Yo recomiendo meter horno porque, bueno, poco que explicar al horno, ¿no? El horno es una pieza que nos da un 50% de daño de délites. Como vamos a ver como DPS, pues nos va a venir de perlas. La parca porque nos da dos copias de nosotros. Estamos prácticamente llenando ya de por sí nosotros la pantalla de muro de fuego. Las copias tiran también muros de muerte, tiran también osos, tiran también pirañas. Es decir, bueno, es un set que está rotísimo, pero rotísimo. Y además en todos los sentidos porque es que rompe el juego también. Parece ser que es el principal problema de estas confs, ¿no? Que a partir de una falla 55-60 deja la pantalla congelada durante varios segundos porque el juego parece ser que de momento no es capaz de profesar la cantidad de tics de daño que estamos haciendo. Yo sigo trabajando en esta build porque confío en que Blizzard, que es una empresa potente, ¿no? Y con muchísima experiencia en juegos online, llegue a dejar que, a dejarnos jugar con una build que por una vez ya hacemos daño de verdad. Es decir, vamos a intentar que, o vamos a confiar en Blizzard para que fixe este problema. Pero lo cierto es que ahora mismo, más allá de una 55, el juego empieza a petardear bastante, ¿eh? Y bueno, más allá de todo este rollo, pues tenemos la reunión de los elementos, ¿por qué? Pues porque nos pega un estacazo de daño tremendo y cuando nos coincida en veneno, los tics de los Osor Zombies son para grabarlos, vamos. Y los tics del muro, cuando coinciden en veneno, los tres cuartos de los mismos, ¿no? O sea, nos da un incremento de daño, unos picos de daño realmente brutales. Vale, habíamos hablado de posibles variaciones. Bueno, pues la más clara es quitar, por ejemplo, el horno y meter el Kukli de Metal Estelar, ¿vale? Para aprovechar los fetiches que vamos a ir sacando y de esa manera sustituir, por ejemplo, Cosecha de Almas, que es una habilidad prácticamente defensiva. A lo mejor nosotros no estimamos que la necesitamos y metemos ahí Trance Vudú, ¿vale? Lo cual vamos a tener el Trance Vudú, vamos a tenerlo prácticamente durante toda la parte activo. Vamos a tener Permatrance y vamos a ir bufando una auténtica barbaridad a todos los demás. Yo es una opción que hago bastantes veces, ¿no? O sea, a ver, si entro de main DPS suelo dejarme el horno, pero si entro con algún cazador o con algún mago, ¿no? Que tienen tics de daño también brutales, pues bueno, hago una cosa de perder ese 50%. Estamos ganando todos un 30% continuo, así que me suelo sustituir el horno por el Kukli de Metal Estelar. Me quito la Cosecha de Almas y tengo que tener un poquito más de ojo, evidentemente, porque esa fuerza pues la pierdo, ¿no? Esa dureza. Pero bueno, ya os digo que es una opción fantástica para trabajar sobre ella. Y bueno, pues hasta aquí la explicación de la build. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nada, que la disfrutéis. Cualquier cosa, cualquier duda que os surja, pues ya sabéis dónde estoy. Tenéis mi Twitter al final, o si no podéis dejar comentarios en el canal, o si me tenéis agregado, pues oye, contactadme por el juego. Yo sin ningún problema, pues podemos charlar de lo que necesitéis. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Chao.